... Escritores olvidados de España y América... ...que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor honra y gloria de Dios. ...sencillas y breves biografías... ...que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones... ...con el deseo de que un buen día... ...por más de un millón de razones... ...Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados... ...que sus ideas y fe compartieron... ...algunos por ellas murieron... ...injustamente juzgados... ...quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario... ...sus nombres aquí recordar... ...y un homenaje merecido... ...a su legado literario... ...poderles a ustedes brindar... ...con el respeto debido. Desde esta humilde emisora... ...Radio Luz a las Naciones... ...hacemos esta obra sonora... ...recuperando la historia... ...queremos hacer memoria... ...para otras generaciones. Escritores olvidados... ...de España... ...y América... ...por Gavino Fernández Campos... ...escritor... ...e historiador... ...director del Centro de Estudios... ...para la Reforma... ...y coordinador... ...de Ágave. Hoy continuamos... ...con la vida... ...de Cipriano de Valera... ...en el programa anterior... ...fundamentalmente... ...fue su historia personal... ...y como venimos haciendo... ...y es nuestro deseo... ...en los demás personajes... ...que tratemos... ...el segundo programa... ...lo dedicamos a su obra... ...y concretamente... ...a su obra escrita. El trabajo fundamental... ...de Cipriano de Valera... ...en Inglaterra... ...fue la enseñanza... ...por un lado... ...la teología... ...en la Universidad de Cambridge... ...y por otro... ...en algunas instituciones... ...docentes... ...y también... ...con algunas familias... ...interesadas... ...en la lengua castellana... ...también... ...estuvo dedicado... ...a la enseñanza. Nosotros vamos a centrarnos más... ...en lo que es su literatura... ...libros... ...que han llegado hasta nosotros... ...y en algunos casos... ...lo tienen estos libros... ...a él... ...como autor... ...como traductor... ...y también podríamos hablar... ...de una tercera división... ...como editor... ...los que han podido profundizar... ...en la obra literaria... ...de Cipriano de Valera... ...no han tenido... ...siempre fácil... ...el poder... ...distinguir... ...cuando en una obra... ...que tiene su nombre... ...que se relaciona con él... ...pues... ...puede colocarse... ...en la sección de... ...autor... ...traductor... ...o editor... ...nosotros conforme vamos... ...mencionando... ...estas obras... ...vamos a intentar... ...hasta donde hemos podido averiguar... ...la vinculación... ...de Cipriano de Valera... ...hay unanimidad... ...que la primera obra que conocemos... ...es... ...la llamada... ...los dos tratados... ...el primero... ...del Papa... ...y su autoridad... ...y el segundo... ...en el mismo volumen... ...de la Misa... ...y su Santidad... ...siempre... ...referido a... ...lo que decían... ...las Sagradas Escrituras... ...sobre el Papado... ...o la Misa... ...y sobre todo... ...la Transustanciación... ...hecha dogma... ...por la Iglesia de Roma... ...en el Concilio de Trento... ...y que habían dicho antes... ...los padres de la Iglesia... ...y los concilios... ...en Londres... ...aparece... ...la primera edición... ...el 1588... ...diez años más tarde... ...hay una segunda edición... ...que él mismo... ...ha revisado... ...y corregido... ...y que... ...es la que vamos a tener... ...antes... ...y con más facilidad... ...en nuestras manos... ...porque... ...Luis Usoz... ...que ya dedicamos... ...si Dios quiera... ...un programa a él... ...pues... ...editó... ...clandestinamente... ...en el siglo XIX... ...en España... ...esta obra... ...y... ...claro... ...prefirió ya que no... ...publicaba... ...los... ...dos ediciones... ...usar... ...la segunda... ...el siguiente... ...libro que conocemos... ...de Ciprano de Valera... ...y que podríamos ya adelantar... ...que es... ...la obra... ...más original... ...y... ...más bella literariamente... ...es... ...su tratado... ...para confirmar... ...en la fe... ...a los cautivos... ...de Berbería... ...que también... ...se imprime... ...en Londres... ...en este caso... ...el 1594... ...es verdad... ...en que... ...entre una fecha y otra... ...un compañero de claustro... ...en la Universidad de Cambridge... ...ha traducido... ...al inglés... ...el primero de sus libros... ...los dos... ...tratados... ...siguiendo... ...con la cronología... ...de las obras relacionadas con él... ...llegamos... ...al... ...Nuevo Testamento... ...o como literalmente... ...se estampó en la portada... ...el Testamento Nuevo... ...aparece en una imprenta... ...en Londres... ...el 1596... ...una curiosidad... ...la imprenta... ...de donde salen estas obras... ...de nuestro paisano... ...Cipriano de Valera... ...era la misma... ...que... ...utilizó... ...William Shakespeare... ...para no pocas... ...de sus comedias... ...este Nuevo Testamento... ...o Testamento Nuevo... ...repito... ...como así se lee... ...en la portada... ...es... ...una nueva versión... ...del que había traducido... ...Francisco de Encinas... ...directamente del griego... ...y que se había publicado... ...en fecha tan temprana... ...como 1543... ...después de estas... ...tres obras... ...mencionamos ahora... ...una nueva relacionada... ...con Cipriano de Valera... ...pero que en este caso... ...sí que es... ...una... ...edición... ...en este caso... ...aquí nuestro autor... ...como ya adelantábamos... ...actúa como editor... ...es... ...un catecismo... ...este catecismo... ...es... ...una... ...traducción... ...anónima... ...que... ...se había... ...publicado... ...a mediados del siglo XVI... ...en Ginebra... ...y... ...más tarde... ...había tenido... ...otra edición... ...allí... ...y que ahora aparece... ...en Londres... ...en... ...1596... ...decir que... ...Cipriano de Valera... ...era... ...discípulo... ...de Juan Calvino... ...está claro en su biografía... ...al editar su... ...catecismo... ...se identifica... ...con su pensamiento... ...y va más allá... ...así que tenemos... ...y ahora ya sí que... ...contemplamos a nuestro autor... ...en la condición de traductor... ...es que... ...traduce... ...la gran... ...obra... ...de institución... ...de la religión cristiana... ...de Juan Calvino... ...es una obra muy voluminosa... ...aparece también en Londres... ...el... ...1597... ...ha tenido muchísimas... ...ediciones... ...a través del tiempo... ...se puede encontrar... ...hoy... ...en los catálogos... ...de editoriales... ...protestantes... ...de América... ...y... ...de Europa... ...y... ...también... ...no es nada extraño... ...encontrarlo... ...en... ...editoriales... ...no protestantes... ...curiosamente... ...cuando... ...desde... ...Argentina... ...se inicia... ...una colección... ...de obras... ...de la Reforma... ...una biblioteca... ...importante... ...que recuperó... ...muchos textos... ...obras clásicas... ...de la Reforma... ...se incluye... ...también... ...la institución... ...de la religión cristiana... ...pero no se utiliza... ...la traducción... ...de Cipriano de Valera... ...sino... ...la traducción... ...de un franciscano... ...español... ...que había aceptado... ...la Reforma... ...y es... ...el que hace... ...la... ...traducción... ...que se publica... ...en... ...Buenos... ...Aires... ...una obra más... ...donde... ...la condición... ...de autor... ...y editor... ...se unen... ...en... ...en... ...este nuevo fruto... ...a la imprenta... ...es... ...el aviso... ...a los de la iglesia... ...sobre los jubileos... ...y... ...si bien... ...parece... ...que el principal redactor... ...debemos... ...pensar... ...que es... ...Caseodoro de Reina... ...la confesión de fe cristiana... ...que se escribe... ...y ha llegado... ...manuscrita... ...hasta nosotros... ...entre 1560... ...y 1561... ...ha tenido... ...como... ...propósito... ...dar a conocer... ...al llegar... ...a Londres... ...donde se han incorporado... ...a... ...una serie de comunidades... ...protestantes... ...de lengua extranjera... ...la italiana... ...y la francesa... ...y finalmente... ...van a... ...teniendo como pastora... ...Caseodoro de Reina... ...se va a organizar... ...eh... ...la... ...una congregación... ...de habla castellana... ...pues... ...eh... ...se han presentado... ...como antiguos... ...frailes jerónimos... ...como ya adelantamos... ...y es el caso... ...tanto de... ...Caseodoro de Reina... ...como de él mismo... ...después de haber estado... ...en la... ...universidad... ...hispalense... ...han pasado al... ...monasterio Jerónimo de Santiponce... ...cerca de Sevilla... ...que han abandonado... ...y ahora... ...como dice... ...en el encabezamiento... ...de esta confesión de fe... ...se presentan... ...huyendo... ...de la Inquisición... ...y del Anticristo... ...para ser recibidos... ...como hermanos... ...en Londres... ...más tarde... ...ha avanzado un poquito... ...el siglo XVII... ...esta... ...confesión de fe... ...se imprime... ...claro... ...con mucha diferencia... ...se conoce más... ...y se le relaciona más... ...a... ...Cipriano de Valera... ...con la... ...primera... ...Biblia... ...que se imprimió... ...en castellano... ...la había traducido... ...Caseodoro de Reina... ...por la marca tipográfica... ...que está en la portada... ...es mundialmente conocida... ...como la Biblia del Oso... ...y que como... ...en la portada... ...se especifica... ...son... ...los sacros libros... ...del Viejo... ...y Nuevo Testamento... ...él... ...en Londres... ...va a dedicar... ...veinte años... ...para revisar... ...este texto... ...compararlo... ...con los... ...originales... ...hebreos... ...hebreo... ...fundamentalmente... ...claro... ...pero... ...en varias copias... ...del Antiguo Testamento... ...y el griego... ...en varios manuscritos... ...del Nuevo Testamento... ...para llevarlo de nuevo... ...esta traducción... ...de Casiodoro de Reina... ...a la imprenta... ...el hecho... ...de que diga... ...que... ...ha sido... ...contrastada... ...o comparada... ...con varias... ...traslaciones... ...y que aparece... ...su nombre... ...cosa que no ocurre... ...en la portada... ...de la traducción... ...de Casiodoro de Reina... ...pues ha equivocado... ...a no pocos... ...y durante... ...siglos... ...se ha estado... ...difundiendo... ...esta traducción... ...la primera... ...al castellano... ...que se imprimió... ...en el mundo... ...como si fuera... ...una traducción... ...de Cipriano de Valera... ...no es exacto... ...el es... ...con toda justicia... ...el revisor... ...y el nuevo editor... ...que... ...después de 20 años... ...va... ...a... ...tomar... ...este texto... ...y... ...durante dos años... ...va a estar... ...acompañando... ...la... ...la labor... ...de los impresores... ...en Ásterdam... ...Holanda... ...donde... ...en la casa... ...de Ricardo del Campo... ...que es el nombre... ...españolizado... ...de Richard Phil... ...es... ...publicada... ...curiosamente... ...este impresor... ...también... ...se había ocupado... ...como ya apuntábamos... ...de... ...las obras... ...de William Shakespeare... ...esta... ...es... ...una Biblia... ...que... ...podemos decir... ...por millones... ...ya ha... ...circulado... ...en todo el mundo... ...de habla... ...castellana... ...tanto en Europa... ...como en América... ...y... ...como él... ...me refiero ahora... ...a Cipriano de Valera... ...en la amonestación... ...al cristiano lector... ...aclara... ...esta... ...nueva edición... ...de la traducción... ...de Casiodoro de Reina... ...realizada por él... ...y publicada... ...en 1602... ...en... ...asterdan... ...va a llegar... ...pronto... ...América... ...literalmente... ...en la exhortación... ...al cristiano... ...a leer... ...la Sagrada Escritura... ...escribió... ...el Señor... ...hizo resplandecer... ...la luz... ...del Evangelio... ...en medio... ...de las tinieblas... ...de la ignorancia... ...superdición... ...e idolatría... ...y ha... ...resplandecido... ...tanto... ...esa luz... ...que ha cundido... ...por toda Europa... ...y ha venido... ...hasta... ...las... ...indias... ...occidentales... ...y... ...orientales... ...todos... ...los autores protestantes... ...del siglo XVI... ...tanto los que escribieron... ...aquí... ...en España... ...como... ...es el caso... ...de Cipriano de... ...Valera... ...en Inglaterra... ...o de Francisco de Encinas... ...en... ...lo que es... ...hoy Bélgica... ...todos ellos... ...pasaron... ...al índice... ...de libros prohibidos... ...tenían una curiosa clasificación... ...estaban los de primera clase... ...segunda... ...tercera... ...eh... ...esta... ...división de los textos... ...no tenían que ver... ...ni... ...con el contenido... ...ni con la calidad literaria... ...significaba... ...cuando se... ...distinguía... ...a un autor... ...como autor de primera clase... ...es que... ...según la Iglesia de Roma... ...estaba... ...rigurosamente... ...prohibido... ...implicaba que... ...cualquier... ...libro... ...manuscrito... ...o impreso... ...se publicase... ...con... ...un... ...seudónimo... ...o... ...sin ningún nombre... ...hubiera sido... ...ya... ...previamente... ...calificado... ...por los censores... ...del Tribunal... ...del Santo Oficio... ...o no... ...automáticamente... ...quedaba... ...prohibido... ...esto que... ...nos parece... ...una medida... ...intolerante... ...y fanática... ...y torpe... ...científicamente... ...hablando... ...pues... ...se prolongó... ...en el curso... ...del tiempo... ...esos índices... ...de libros... ...prohibidos... ...la Iglesia Católica... ...no los retiró... ...aunque no haya... ...cesado... ...en su función censora... ...hasta... ...la clausura... ...del Vaticano II... ...en 1965... ...tengo... ...en mis manos... ...el último... ...indes... ...librorum... ...prohibitorum... ...hecho... ...por... ...el Papa... ...Pío... ...XII... ...en el año... ...1948... ...impreso... ...en... ...la... ...imprenta... ...Vaticana... ...y en esta obra... ...precisamente... ...hay... ...dos... ...autores... ...protestantes... ...españoles... ...que en una fecha tan cercana a nosotros... ...y tan lejana... ...a cuando ellos... ...escribieron y publicaron sus obras... ...están prohibidos... ...uno es... ...Juan Pérez de Pineda... ...del que si Dios quiere... ...nos ocuparemos más tarde... ...y el otro... ...es... ...Cipriano... ...de Valera... ...y concretamente... ...voy a leer... ...las... ...entradas... ...referidas... ...en la página... ...470... ...al protagonista... ...de este programa... ...dos tratados... ...el primero... ...es del Papa... ...y de su autoridad... ...corregido... ...de su vida y doctrina... ...el segundo... ...es de la misa... ...recopilado... ...de los doctores... ...y concilios... ...de la Sagrada Escritura... ...que... ...había sido... ...prohibido... ...el 12... ...de diciembre... ...de 1624... ...escritores... ...españoles... ...olvidados... ...que hoy recordamos... ...en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor... ...honra... ...y gloria... ...de Dios... ...y... ...y...